Fortnite, salve una encuesta cortita, Tati, de 5 minutos en arroba vuelta media ok y se lo preguntamos ya a nuestra invitada, Adelfi Chávez, primera actriz argentina Este aplauso para vos, Delfina Muchas gracias, chicos, feliz cumple, Juli Gracias, gracias por venir Lo que amás a esta mujer, ¿no? Lo que amo a esta mujer Por favor Y cada vez que la veo lo confirmo más Por favor ¿Qué es lo que te pasa, Adelfi con Julieta? Es una ridiculez No, no, no Bueno, dejá que te quieran Pero pará, la pongo muy en coma de igual No pasa nada No, es una mujer grande Un poco es la idea Un poco es la idea Sí Nada, enamorada, pero ella ya lo sabe ¿Y vos, Juli? Y yo también, ella es mi permitido Ya está hablado Yo creo que Luis no tiene ningún problema, ¿eh? No, no No, Lolo, Lolo está tirando petado ¿Qué? ¿Me venís a plantear? Ni me lo preguntes Lolo le está diciendo Chicos, no me juegan, tengo que escuchar esto Sí Me parece, sobramos, habla para acá Sí, nos vamos a la misma No, es un amor No, ahora sí, cómanse la boca Ahora sí siento la tensión Es lo que yo siento todos los días con ustedes dos Bueno Es lo que yo siento todos los días con estos dos No es cierto que hay tensión sexual entre ellos Es muy incómodo que se hable de eso, ¿no? Mirá, yo te estás rojo vos No, pero yo por el sol Pero hace cuántos años, aparte, le dicen que hay tensión sexual entre ustedes dos? Antes de conocernos, imagínate No, pero Ola tiene la idea fija y es así Yo entiendo que él vaya sosteniendo esto a lo largo de los años Claro Estar acá es como estar en una página porno Los de ustedes dos es lo mismo No, no es lo mismo, Ola Es lo mismo No es lo mismo Porno mater, medio baqueta, todo lo que vos quieras Mal grabado Un saludo a sus parejas escuchando esto todos los días No, no se escucha No, ni escucha Ellos escuchan mucho a la PEW Sí, escuchan otra cosa Un abrazo a la PEW que se está recuperando Por supuesto, el tono Bueno, Delfi, ¿cómo estás, Delfi? ¿Chávez? Bien, muy bien ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es de tu vida? Uf, ¿cuántas últimas días que nos vimos? En 1847 No, no sé En Natab, en Natab Cuando yo estaba en Natab Sí Bien, muy bien, chicos Yo estoy bien ¿Estuviste grabando una serie? Estuve grabando una serie Estoy grabando una serie todavía Días de Gallos Hace muy poco que se anunció Viste que en esas cosas no sabes cuándo contar Tenés como miedo, viste, de decir No, todavía no se podía decir Parece como que vamos a invadir un país Viste, se cuida tanto Pero bueno, bien ahí Sí, sí, pero con eso la verdad que recopaba Fue como la primera experiencia post cuarentena Y es rarísimo ¿Por qué? Porque yo tengo como una tendencia a la fobia social Entonces cuando empecé de repente a estar con mucha gente Es como que empezás, viste Como que no, no, no Te desacostumbrás A charlar, a sacar tema Me dejó de interesar esto y estoy hablando con esta persona No, y para una serie se necesitan un montón de personas Y te das cuenta que no te interesa tanto a la gente No, no te interesa No hacía falta tanta gente, ¿no? Pasa eso No, ahora me acuerdo hablamos por Zoom una vez Ah, es verdad Que tenía mi conflicto con los vecinos Que tenía muchas relaciones sexuales como muy fuertes Los vecinos, no vos No, no, los vecinos ¿Y cesaron las relaciones? Me mudé Ah, muy bien Excelente Bien, bien No, no sé, no sé Pero por eso, ¿no? No, no, no Tengo un karma que acá de apartamento que me mudo Tengo una obra en construcción Pará, me mudé en la mitad de la cuarentena Eso, a eso quería ir también Ay, chicos, la pasé realmente muy mal Pero pará, vamos por partes El fichado es primero ¿Les viste la cara a los que supuesta? Porque supuestamente tenían mucho sexo ¿O nunca les viste la cara? No, nunca les vi la cara Pero me pasó algo muy gracioso Es que uno de los que trabajan Uno de los del edificio que vive ahí Cuando me fui, me salió Me dijo, no, bueno Mi mujer está embarazada Estamos recontentos ¿Y cómo no va a estar embarazada? Le dijiste vos ¿Cómo no va a estar? Por fin, le dijo, por fin Por fin ¿Quién no sabés si tiene mucho sexo? O si los departamentos nuevos Tienen las paredes tan finitas Que sabés la intimidad de todo Porque también escuchás depósitos de baño Claro Si está bien hecho No tiene por qué ocurrir Si está mal hecho, puede ser Bien, pero bueno Cuida de un block las paredes ahora también Que escuchás todo Pero si está bien hecho Créeme que no El tema que si pijotea Bueno, puede ser Pero qué bueno que quedó embarazada ¿No? Al fin Qué bueno Sí, sí, chicos Me hubieras dicho Me hubieras dicho Me quedaba, no me mudaba Bueno Y ahora te mudaste en pandemia ¿Cómo es esa mudada? No, la pasé muy mal Muy estresada No conseguía, no conseguía Estaba todos los días Bueno, no voy a decir Pero en esta página Donde se buscan departamentos Era con mi nuevo Instagram Yo entraba más ahí Que a las redes sociales No, y en un momento Encontré departamento Y tres días antes Yo con esto que les decía El karma Con las construcciones Y las emoliciones Y demás Y estaba en la casa Con el pintor Terminando arreglar el departamento Y demás Y al momento escucho Como unos ruidos a lo lejos Y digo Este ruido me suena Los ninfómanos Vinieron para acá Me siguen Le mando un mensaje Como al encargador Y digo Che, esos ruidos Que se escuchan No, ese delfi No sabías Van a demoler el telo No El telo, justo ¡Boludo! ¡Boludo! Te persiguen, te persiguen Y digo Hay algo que la vida Me quiere decir Te quiere decir Andate a la ciudad Te está diciendo la vida Igual también Como consejo general Si te vas a barrios Que están de subida Vas a tener más chances De que tengan una obra No, todas las chances Tengo yo, todas No, y cancelé todo Por supuesto Flete contratado Cortinas a medida Dije no, no Ah, no te mudaste al final No, no Canté todo tres días antes Ah, muy bien Sí Como novia fugitiva Se fue ahí Muy bueno Está buscando casa Adelphi Chávez No, no, ya encontré Ya encontré 11, 6, 8, 6, 1 Ya encontraste Y la otra son los buenos auriculares ¿No? Claro Pasa que yo dormí Diez años de mi vida Con los tapones de silicona Porque vivía con mi papá Y mi papá Me matillaba Dormía toda la noche Y yo escuchaba Protégelo 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 Le mandamos un beso enorme Que me está escuchando No te lo mereces, papi Igual Te voy a contar ahora Tenía un edificio No, no Mis amigas se ríen Porque es un karma De verdad Tenía un gimnasio Pegado a mi cuarto Y tenía una piba Que todos los días 8 de la mañana Te daba una clase spinning No, no, no Es un trauma Pero hacés la clase Vos también Tengo que constelar Y saber por qué es mi vida Qué bárbaro Y bueno Y no Dormí muchos años Con los tapones de silicona También es verdad Que en una ciudad Tan populosa Como Buenos Aires Es difícil No encontrarse En una calle ruidosa No solo el ruido Sino el romper Claro, el romper Porque vas esquivando Colegios Decís al lado De un colegio No quiero estar Vas esquivando boliches Sí Casas fúnebres Porque también es feo Que te vayan pasando cosas Empezás a ti Le decís No me muevo a ningún lado Pero ya con casas fúnebres ¿Qué te jodes? No, yo con casas fúnebres No, yo cuando busco Hay mucha gente ahí Miro vuelta manzana Que no haya casas fúnebres Vuelta manzana Vuelta manzana Tengo una mía Que vive Digo, su PH Queda a la puerta Y me dice ¿Sabes qué? Como están abiertos 24 horas Es muy seguro Eso es verdad Porque está el tipo ahí Con la luz prendida Y vos entras Y te saluda Pero siempre es un garrón también ¿Y el cementerio? Uf Claro ¿Y el geriátrico? Todos ¿Dónde hay que vivir? ¿Dónde hay que vivir? Ningún lado Bueno, ¿qué está más bueno? ¿Estar en pareja o jugar al Fortnite? Delphi No sé qué es el Fortnite Claro, entonces vas a elegir Nada, es un juego Un juego Sí Ahora está medio embajada Pero en un momento Era el juego ¿Qué? ¿Tenías que construir aldeas? No No, ese es el Minecraft Claro, este se cagan a tiros Sí, tenés que básicamente